Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Raúl Barista de las tiendas Juan Valdez. Tomando en consideración esta situación que estamos viviendo, hemos tomado la decisión de crear este paso para acompañar a ustedes y para que así nos puedan conocer un poco más como marca. A través de este espacio van a conocer quién es Juan Valdez, cuándo se fundó nuestra primera tienda, y todos los secretos y todas esas preguntas que siempre nos están haciendo sobre nuestra marca. También van a conocer cuáles son cada una de nuestras líneas de café empacados y les enseñaremos qué es un perfil de taza, cómo podemos evaluar los cafés que tenemos en casa, cómo lo ponemos en práctica, para que nos volvamos unos expertos en la materia y así podamos sorprendernos con todo lo que podemos descubrir de nuestros cafés. Les mostraremos cuáles son los métodos artesanales de extracción de café para que combinándolos con nuestros cafés de orígenes podamos resaltar atributos de cada uno de estos y podamos sorprender a nuestra familia en estos días de casa con cada una de nuestras preparaciones. Vamos con un poco de historia. En el año 1927 se funda la Federación Nacional de Caficultores de Colombia. Esta es una institución democrática que representa a más de 560.000 familias de toda Colombia. Luego, en el año 1959 y por petición de la federación, se crea a través de una agencia publicitaria en la ciudad de Nueva York, la figura de Juan Valdez. Esta tenía que ser una figura que no solo representara una marca, sino también a todas las familias caficultoras de Colombia. El nombre de Juan Valdez se crea porque necesitaban un nombre que fuese pronunciado de la misma forma en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo, tanto en inglés, en portugués, en alemán, en cualquier país donde se quisiera hablar de nuestra marca, solo tenían que decir Juan Valdez y esta no tuviese que ser adaptado a ningún idioma. Luego de tener el nombre de Juan Valdez, se busca a alguien que representara la figura publicitaria de nuestra marca. Y fue Carlos Sánchez, que durante 37 años representó a la figura de Juan Valdez. Luego, en el año 2005, a través de un proceso de selección, llega a Carlos Castañeda, que es quien representa actualmente la figura de Juan Valdez. Luego, en el año 2002, en la ciudad de Bogotá, en el aeropuerto del Dorado, se funda la primera tienda Juan Valdez Café. Hablamos un poco sobre nuestras líneas de café empacados. Los empacados están conformados por la línea Premium Selection, nuestras líneas de café de origen y nuestras líneas sostenibles. La línea Premium Selection está compuesta por el café Volcán, café Cumbre, Cumbre descafeinado y el Colina. Café Volcán. Este proviene de la combinación de granos de todo el país, ideal para ser expreso. Este es el que utilizamos en nuestras tiendas para hacer nuestros lattes, nuestros capuchinos americanos y todas aquellas bebidas a base de espreso. Como datos de este café, podemos conseguir que tiene un nivel de tostión mucho más alto en el cual vamos a resaltar un aroma muy, muy pronunciado, una acidez muy baja y un cuerpo muy fuerte. Nuestro café Cumbre es una combinación de sabores intensos. A través de un proceso de tostión medio-alto nos ofrece un café balanceado. Este, con un aroma pronunciado, una acidez media-baja y un cuerpo medio-alto, nos da un café perfecto para realizar bebidas filtradas. Como en nuestras tiendas preparamos, nuestro famoso tinto campesino. Café Colina. Cada una de las cosechas que se dan en Colombia nos ofrecen cierta cantidad de un grano exótico llamado caracolito, único en su especie, que a través de este podemos conseguir una bebida balanceada. Café Cumbre descafeinado. Todos los atributos de nuestro café cumbre, pero sin las propiedades de la cafeína. Proceso que se hace de forma natural a través de la caña de azúcar, donde se puede replicar hasta el 99% de la cafeína presente. Nuestra línea de origen. Esta con una diversidad enorme. Dependiendo de la zona donde se haya cultivado, cada uno de nuestros cafés va a tener notas y agregados distintos. Esta línea está compuesta por el Santander, Antioquia, Sierra Nevada, Huila y Nariño. Sierra Nevada es la montaña costera más alta del mundo, donde más de 15.000 indígenas cultivan este café, conocido como el único café al que baila en el mundo, ya que como tradición de estos indígenas, al realizar su cultivo le bailan como agradecimiento. Santander y Antioquia. Estos son cafés balanceados. Recordemos que Santander es una de las zonas donde se iniciaron los cultivos en toda Colombia. Y Antioquia, con una tradición cafetera con más de 180 años. Aquí vamos a conseguir cafés balanceados, un poco más dulces y con notas herbales. El café Huila. Este café es cosechado de los valles muy cercanos al famoso Río Magdalena. Café que ha sido destacado internacionalmente por su aroma y sabor. En este vamos a conseguir un café balanceado con residual dulce. Nuestro café Nariño. Este es producido en una zona de montañas muy altas, donde el frío obliga a nuestras plantas a producir un café mucho más dulce y con una exquisita acidez. Nuestra línea sostenible que es un café con certificaciones de sostenibilidad. En esta tenemos el orgánico y el finca. Nuestro café orgánico es un café 100% orgánico desde su cultivo hasta su recolección. En la cual está certificado por las USDA Organic, al igual que por el Ministerio de Agricultura de Colombia. En estos garantizan de que es un café que en todos sus procesos ha cumplido con los parámetros para ser un alimento 100% orgánico. O sea, somos una empresa responsable con el medio ambiente. En este vamos a conseguir un café de sabor balanceado con notas silvestres. En nuestros cafés empacados también ofrecemos nuestra edición especial, que es lo más exclusivo de la cafeicultura colombiana en una edición única. En el mercado en estos momentos tenemos nuestra edición, que es conmemorando los 200 años de la batalla de Boyacá. En este vamos a conseguir un café balanceado con sabor a duras no maduro y un residual prolongado. También presentamos nuestras líneas de cafés liofilizados, que es conservando aroma y sabor de un café tradicional, pero dándote la facilidad de que sea soluble tanto en agua como en leche. Aquí tenemos el tradicional bani canela, chocolate y descafeinado. Nuestros cafés solubles son enriquecidos de forma natural. En ellas se encuentran presentes partículas micromolidas de granos naturales de café, con la intención de resaltar la naturalidad y el sabor de tu bebida. Para la siguiente parte de nuestros videos vamos a necesitar que tengan un poco de café. En esta parte vamos a determinar lo que conocemos como perfil de taza. ¿Y qué es el perfil de taza? El perfil de taza es esa forma en la que podemos evaluar cuáles son las características o los componentes de nuestro café. En este caso, bueno, de nuestra bebida. Para comenzar vamos a hablar de la fragancia, que la fragancia no es más que esos componentes que percibimos a través del olfato cuando nuestro café está tostado o molido. Es decir, cuando abrimos un empaque de café, cuando están en ese proceso de tostión o de molido de nuestros cafés. Otros puntos muy importantes para determinar nuestro perfil de taza va a ser el aroma, la acidez y el cuerpo. El aroma son esos componentes del café que podemos percibir a través del olfato. Cuando nuestro café entra en contacto, vamos a decir, cuando tenemos nuestra preparación, podemos decir que, bueno, es el contacto primario que tenemos con nuestra bebida porque lo hacemos a través del olfato. Otro punto a terminar en el perfil de taza va a ser la acidez. Esta va a estar siempre ligada al dulzor del café. Les explico un poco. Siempre pensamos que cuando probamos algún café que era ácido, pensamos de que el café era fuerte. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la acidez va ligada al dulzor del café. Es decir, que si nosotros tenemos un café fuerte, un café balanceado y un café suave, la acidez se comienza a presentar de balanceado a suave. Es decir, mientras más suave sea nuestro café, más acidez va a ir presentando. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo va ligado específicamente a determinar los amargos del café. Es decir, a la perdurabilidad de su sabor en nuestro paladar. ¿Cómo es esto? Cuando consumimos café y han pasado unos cuantos segundos luego de haberlo consumido, va a quedar en nuestro paladar todavía sabor intenso, un sabor balanceado, un sabor muy, muy suave a café. Esto es el cuerpo. Es decir, va unido a la palabra perdurabilidad. Por ejemplo, si consumimos algún café suave, va a tener, por lo general, son de cuerpos muy, muy bajos, muy, muy suaves, y su nivel de perdurabilidad va a ser muy poco. Ya en cafés de balanceados a fuerte, comenzamos a sentir un nivel de perdurabilidad un poco mayor o mucho más intenso. Entonces, para determinar nuestro perfil de tazas lo vamos a hacer con tres orvos. En el primero vamos a determinar, o mejor dicho, vamos a adaptar nuestra lengua al sabor de nuestro café o de nuestra bebida. Vamos a mantener la lengua por unos segundos y vamos a traerla. ¿Qué sucede acá? Acá, lo que está sucediendo es, nuestra lengua por lo general, cuando consumimos alguna bebida repentinamente, nuestra lengua comienza a determinar si hay acidez, si hay amargor, nuestra lengua responde rápidamente a esta nueva bebida. En el caso del café, por eso siempre hacemos un sorbo principal. ¿Para qué? Para adaptar todos los espacios de nuestra lengua a esta bebida que vamos a determinar. En nuestro segundo sorbo que vamos a hacer, lo ingerimos y lo vamos a mantener en nuestra lengua por unos segundos. Obviamente, siempre por la punta de la lengua vamos a tratar de determinar si hay acidez. Pero, ¿cómo determinamos realmente si hay presencia de acidez en nuestro café? Lo vamos a pasar a los costados de la lengua. Sabemos muy bien que cuando consumimos algún alimento o alguna bebida ácida, los laterales de nuestra lengua comienzan a reaccionar, la lengua se contrae y comenzamos a producir mucha más salivación. Entonces, es lo que vamos a hacer en nuestro segundo sorbo de café. Ahora, ¿qué sucede? Lo mantuve en mi lengua unos cuantos segundos y ¿qué hicimos? La lengua que comienza a reaccionar a nuestra bebida, porque comienza a buscar a ver si consigue algún grado de acidez en nuestra preparación. En mi caso, yo hice este café filtrado a base de café volcán y, por lo que puedo determinar, en nuestra bebida no hay ningún tipo de acidez. En nuestro tercer y último sorbo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a consumir, lo vamos a mantener en nuestra lengua, específicamente en el centro de nuestra lengua. ¿Qué va a suceder acá? Nuestra lengua, ya que determinó de que no hay ningún tipo de acidez, ahora va a buscar azúcares. Nuestra lengua va a empezar a determinar azúcares y, con esto, vamos a determinar la perdurabilidad de café. Es decir, el cuerpo de nuestra bebida. Entonces, ¿qué conseguimos con este tercer sorbo? Lo mantuvimos en el centro de nuestra lengua. Allí nuestra lengua empezó a decir, ¿hay presencia de azúcares? ¿Será que, bueno, le colocamos, hicimos trampa y le colocamos azúcares a nuestro café? Que sabemos que es cosa que no debemos hacer para determinar el sabor original y los componentes originales de nuestro café. Entonces, la lengua comienza a buscar presencia de azúcares, presencia de azúcares. Al no conseguirla, traigamos nuestra bebida y ahí nos vamos a dar cuenta si el cuerpo o el nivel del cuerpo de nuestro café. ¿Cómo conseguí amargos en nuestro café? O amargos mucho más fuertes o, a lo mejor, no vas a conseguir amargos o un amargo más balanceado. En este caso, conseguí un sabor mucho más intenso porque, como les dije, lo hice a base de café Vulcán, que es de cuerpo pronunciado y va a mantener, obviamente, una carga de café o un peso en nuestro paladar, que eso es lo que conocemos como cuerpo, es decir, tiene mucha perdurabilidad nuestra bebida. Espero que estos videos les hayan gustado mucho. Como les dije al principio, vamos a hacer una serie de videos y de materiales para acompañarles a ustedes en casa. En los próximos van a conocer bebidas y preparaciones muy, muy sencillas a base de café que podemos hacer desde nuestros hogares. Bien, conocerán cuáles son los métodos artesanales de extracción de café y cómo podemos combinarlos con nuestros cafés la línea de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta al video, compartirlo y, sobre todo, sus comentarios. Déjenos en sus comentarios qué es lo que quisieran ver en próximos videos, si tienen algunas ideas o algún punto muy interesante sobre la historia del café o sobre nuestras preparaciones que quisieran conocer. Recuerden que todos nuestros productos los pueden conseguir a través de la página de falabella.com o desde juanvaldesdelivery.cl Así que cuídense mucho, espero que estén muy, muy bien y nos vemos en un próximo video.